Te confieso amor que yo no tengo vida desde que te vi El descaro de pasar a tu nuevo amor, por mi cara y por mi calle sabes que sentí Que te odiaba y que te amaba, mejor me trago las palabras Y que dueño de ti, mucho dueño de nada, dime donde está el amor que me juraste Ay, no te hagas ahora la que no escuchaste Ven, ven, ven y borra esos pajaritos que me pintaste en ese cielo lindo Que descaro venir a enamorarte de otro hombre que ni siquiera a ti te corresponde Y mientras yo me muero por tu vida, tú te mueres por su vida Que descaro, si es que los dos no habíamos terminado, si solamente estábamos peleados Y ya ni me conoces, que descaro, como terminas de dejarme Juliana Arruda, la consentida de Mauricio Y gigantes, putarinos No hace mucho tiempo te morías por mi, todo marchaba bien Y ahora hay que no somos nada, mucha decepción Y hay que no nos comprendimos, yo no sé por qué Pues que acaso yo soy tonto, por más que yo me haga loco Reconozco que tú me cambiaste por otro Sigue tras de mí quitándome la vida Ay, ya conocí tu amor, si era lo que querías Ven, 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 ven y borra esos pajaritos que me pintaste en ese cielo lindo Que descaro venir a enamorarte de otro hombre que ni siquiera a ti te corresponde Y mientras yo me muero por su vida Tú te mueres por su vida Que descaro, si es que los dos no habíamos terminado Si solamente estábamos peleados Y ya ni me conoces Que descaro, que descaro Ven ir a enamorarte de otro hombre que ni siquiera a ti te corresponde Y ya ni me conoces Que descaro Que descaro Ven ir a enamorarte de otro hombre que ni siquiera a ti te corresponde Y ya ni me conoces Que descaro, que descaro Si es que los dos no habíamos terminado Si solamente estábamos peleados Y ya ni me conoces Que descaro, que descaro Ven ir a enamorarte de otro hombre que ni siquiera a ti te corresponde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!